¿Qué es lo que tiene planeado? El 30 de mayo puede ser mi próxima pelea, ¿pero con quién? ¿De Silomachenko? Esa es la pregunta que todo quiere saber y esa es la pelea que, tú sabes, para mí me gusta y me quiero. Yo quiero esa pelea y yo sé que todos los fans quieren esa pelea también. Dice tu papá que esta pelea con los Machenko termina ante el quinto round. ¿Estás de acuerdo con él también? Sí, pero para mí me siento, si yo tengo un buen campamento y todo eso, eso es cuando yo pueda saber si yo voy a knock him out in this round o cosas así. ¿Básicamente qué estás haciendo de rango? Corriendo, haciendo peso, weight, training. ¿Nada todavía de sombra ni de...? Nada, nada de boxeo. ¿Y qué es lo que estamos esperando para que se anuncie oficialmente? ¿Se están bregando los números todavía? Sí, 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 esas son las cosas. ¿Para cuándo tú crees que podría ser anunciado a base de lo que sabes? Puede ser a la otra semana. Ok. Y sabemos que tu papá y han estado esperando esta pelea. ¿Por qué han querido a Lomachenko tanto? ¿Por qué es mejor en el peso? ¿Han visto algo de él? Para mí, yo no quiero decir que yo quiero a Lomachenko y esa es la pelea. Para mí, mi papá, sí, él quiere esa pelea. Porque para él, es cierto que ganando a Lomachenko, tenemos una buena oportunidad a hacer pay-per-view star. Yo solo quiero los correos o correas. Los títulos. Ahora, cuando la gente dice, o mucha gente dice, que Lomachenko está en el top de los round for round del mundo. Si tú vences a Lomachenko, ¿qué dirías sobre ti como viciador? Para mí, me siento que ganando a Lomachenko es just another obstacle. Pero sí, es una pelea muy grande. Y yo sé que ganando a él, ese es cuando toda mi vida puedo cambiar. O van a cambiar. ¿Y cómo tú lo veas a Lomachenko? ¿Tú estás de acuerdo que él es número uno, número dos, número tres? ¿Dónde tú lo ves? Kemi, no me vale, like, that doesn't vale nothing. La gente puede decir que yo soy número uno en pay-per-view, pound for pound y todo eso, pero, you know, it's just people's opinions. Cuando Lomachenko dice que tú le ganaste con un golpe de suerte a Comey y que no le impresionaste porque fue muy rápido. Y fue mentira. Es fue mentira. Él fue al locker room de Richard Comey para decir, o sea, hey, uh, good luck. Buena suerte. Y, buena suerte. Y vamos a mirar, we're gonna see each other in the- Vamos a enfrentarlo. Sí, vamos a enfrentarlo. Pero ¿qué pasó? You know, he's, he's shook. He's shook. So, he trató de downplaying. Sí, he's just trying to play it cool. Welcome to my club. You know, I ain't in your club. Cuando tú ganaste, porque eres campeón del mundo. Yo fui. Sí, 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 sí. You know where I decir que es no bueno, like, he ain't good or anything like that. Yo soy, estoy diciendo que yo soy el mejor y, y cuando nosotros peleamos, peleamos, la gente van a mirar que... Ahora, pero lo que te digo es que tú eres campeón del mundo y eso, y ganaste un buen guerrero como Richard Comey. Y sin embargo, yo siento como que eso no significó mucho para ti o como lo ves, algo muy tranquilo. Eh, como que ya no sentiste esa cosa de ser campeón del mundo, ¿no? Que tú ves el boxeo más suave, ¿no? Más, más, más cool. Oh, yeah, yeah, yeah. Para mí, it's just more titles and todo eso. I don't let it get to my head. Pero, ¿qué significó ese día para ti? Oh, man. Yo lloró. ¿Tú lloraste? Sí, porque el sacrificio y todo eso. Y ahora, o sea, like, everyone against me pretty much, ¿no? Todo el mundo en contra de ti. Sí, contra de mí y todo. Y ahora ganando eso y ya, 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 ya nosotros lo hicimos. We did it, you know? Y es algo muy importante para mí porque 17 años trabajando duro, llorando, uh, con sangre, like, you know, blood, sweat, and tears, and... Just to do it, man, um, it's como, like, peso, like, encima que fue, like, you just left, you know, weight off my shoulders. ¿Sabes tú que tu figura ha crecido desde ese momento hasta ahora, tu figura ha crecido muchísimo, sobre todo en el mundo latino? No, es, eh, cuando yo ganó, claro, tú sabes, yo, yo dice que eso es para ti, ah, ah, Honduras, pero para mí es para todos los latinos. Centroamérica, Latinoamérica, México, todos, ¿sabes? Porque nosotros es uno. O sea, yo sé que yo no estoy hablando bien, pero... No, perfecto, perfecto. No, 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 no. Es difícil porque yo crecí en Estados Unidos o toda mi vida estoy escuchando inglés o todos o... tratando de hablar ahora de españoles pero yo sé que no es perfecto pero estoy tratando ya para cerrar Teofimo mandale un mensaje a todos los de Univision y a lo más importante para la picada como tú dices, los hermanos que siempre han estado con Teo quiero decir un gran saludo a Univision y a todos los latinos gracias por apoyando Teofimo como siempre y muy pronto de nuevo vamos a tener todos los títulos unificados a todos